Hola que tal mis queridos amigos, como están? Yo soy Florencia, muy bienvenidos a mi canal El día de hoy vamos a estar yendo a la barra de Cuaraí Si, la barra de Cuaraí Así que les voy a estar mostrando una panorámica del lugar para que vean como están los precios Y vamos a comparar a ver que tal Creo que los cambios los están haciendo en relación de 1 a 10 Así que vamos a allá La barra de Cuaraí Es un pueblo que se encuentra en la ciudad de Río Grande do Sul de Brasil Y limita con el territorio uruguayo por el lado sur Nosotros ingresamos por Bella Unión Si bien hay cosas que no se permiten traer Nosotros igual, de todas maneras, estuvimos por varios lugares Y aproveché en este caso para filmar y hacer la comparación de algunos precios En este caso de muebles, por ejemplo, cosas para el hogar En algunos locales nos hacían a 8 pesos el cambio En otros lugares a 8,5, 8,15, 8,25, dependiendo del local En este caso, como 339 reales Equivale más o menos a 3,000 pesos Luego, por ejemplo, 259 reales Que era el primer mueble que aparecía ahí También equivale a unos 2,000 y algo de pesos Por el mueble ese para el baño Esa es una tienda de muebles Simplemente para que ustedes vean la relación de precios Sin embargo, también estuvimos ingresando por otros lugares Por ejemplo, a mí se me dio por ingresar ahora a una tienda de suplementos deportivos Y vi que, por ejemplo, la proteína, la creatina Incluso por kilo y otras cosas Están a un valor en pesos uruguayos De 1,300, 1,000 pesos el kilo Por kilo te lo venden, ¿no? Y uno si va a comprarlo en Uruguay Uno encuentra que el tarro de medio kilo Sale 2,000 y algo de pesos En los lugares más económicos Simplemente para mostrarles que esa relación de precios Uno puede encontrar que existe Muchísimo más caro Los productos acá En nuestro país También ingresé en algunos locales de ropa Como ustedes pueden observar La ropa brasileña es muchísimo Más colorida Tenían muchísima variedad Incluso la moda es bastante diferente Pero También habían diferentes locales Algunos pequeños Otros un poco más grandes Pero en ese lugar En ese pueblo Justamente en esa avenida Es donde estaba lleno De locales comerciales Acá ingresamos en un centro comercial Nos hacían el cambio a 8 pesos No me acuerdo O si 8, 15 creo Y Como ustedes pueden observar Por ejemplo Un paquete de waffles Sale 16 pesos Si Ustedes hagan la relación Por ejemplo En el almacén del barrio Sale de 20 pesos para arriba También uno encontraba Por ejemplo Objetos de plástico Que simulaban ser de metal Por cantidad Cosas para fiestas Objetos para fiestas También se vendía mucho en ese lugar Había una parte Que era solo de mercería Por ejemplo Esto era Como metros y metros Y metros de cintas Por 7 reales O sea 56 pesos Después Uruguayos No me refiero Ahí lo que tienen Son las cintas Por ejemplo Para los moños De regalo Con dibujos También por ese mismo precio 11 reales Perdón Pero habían otros Que eran más económicos Esos Que eran para poner Los cupcakes 4 reales Pero traen 100 Y de colores Y en diferentes tamaños También habían otros Que salían más económicos Dependiendo del tamaño Que también eran Para colocar los cupcakes Esos son posavasos Por 16 pesos Si te traen una cantidad Estos son de nylon O sea De muy buena calidad Las cosas Para realizar Fiestas Y eventos Por ejemplo Los globos Que uno los llena De helio 2 reales O sea 20 pesos 30 Porque 2 reales 80 Pero Redondeando en 30 pesos Más o menos O menos Yo no sé cuántos salen Ese tipo de cosas En sus departamentos Pero uno va a comprar Esas cosas Y al menos En el mío Salen muy caros En los lugares Más baratos Donde uno Va a comprar También Yo no compré Nada de estas cosas Pero solamente Las firmé Para que ustedes Vieran La relación De precio Por ejemplo Esas son otras Otras cupcakes Que quieras Pero Para que entren Son mucho más grandes En tamaño Son 100 También De papel O sea Con uno de esos Da para una fiesta Este Y bueno Y si se llevaba blanco Ni que hablar Muchísimo más barato ¿No? Por Este Por muy poco precio Acá Los vasos Por ejemplo Esos vasitos Descartables Que se usan En todos Los colores También Muy baratos Los palitos De brochete Por ejemplo 20 pesos Del paquete De 50 20 pesos Uruguayos Más o menos Redondeando Los juegos De De cubiertos De plástico También 4 y 5 reales Pero el de colores ¿No? O sea Que por menos De 50 pesos O menos de un dólar Uno se compra Los jueguitos Los roclet También Para decorar Las tortas Y los postres También El medio kilo De grajeas O roclet A veces uno Dependiendo de la marca Estaba entre 2 reales Y 5 reales Aproximadamente Como caro Encontrabas un paquete De 7 reales Pero Era muy grande ¿No? O sea Menos de De 100 pesos ¿Qué menos de 100 pesos? Incluso menos de De 70 pesos Un paquete Por ejemplo De medio kilo De cosas ¿No? Pero eso Como caro Como caro Como caro También encontré Otras cosas Que para mí Son un poco raras O al menos No las he visto Como por ejemplo Ese polvo Que es para agregarle Al dulce de leche 200 gramos Por litro Perdón 20 gramos Por litro Y eso traía Y eso traía mucho Y eso traía mucho más Por 8 reales ¿No? Creo que rinde Como 10 veces Entonces También ustedes Pueden encontrar Que eso mismo Se encuentra Por ejemplo La leche condensada ¿No? Que uno la puede agregar A la leche común Y con eso Crear leche condensada Después había En otros lugares En otras partes Que por ejemplo Uno encontraba Ese tipo de materiales Que sirven Para los emprendimientos Como por ejemplo Bolsas de papel Bandejas de cartón Platos de cartón Incluso Por ejemplo Para las celebraciones De los cumpleaños De los chicos Te vendían Estos manteles Que están hechos Como de un TNT Más o menos Con el diseño De superhéroes A precios Muchísimo Más accesible Me parece A mi me dio esa impresión O incluso de PVC En cuanto a los juegos De sábanas En ese lugar Habían muchos Que estaban Al mismo precio Que los que aparecen acá O sea La relación de precio No era Muy diferente A lo que existe Acá en Uruguay Sin embargo Tenían muchas marcas Que eran brasileñas De buena calidad Se notaba Al mirar la tela O sea Se nota La calidad De los En ese caso De los juegos De sábana Lo mismo De las toallas Y los acolchados También de la ropa Ojo No quiero decir Que la calidad De los productos uruguayos Sean de menor calidad Simplemente Quiero decir Que eran similares En cuanto a los precios Bueno Este es el rincón Que a toda madre Les gustaría visitar O sea Lleno de tupper Y de objetos De plástico Para guardar cosas Las sillas de plástico Tanto las blancas Como las de colores Estaban a razón Alrededor de De 500 pesos Uruguayos Un poquito más Un poquito menos Dependiendo De la marca Y la calidad Bueno Eso Son los Tarros Para guardar La pipoca O pororo O pop No sé Como le dicen Ustedes Maíz Palomitas Déjenmelo saber En los comentarios Bueno Yo En realidad Tomé Varias Tomas De ese lugar Que vendían De todo Pero me pareció Interesante Los álbumes De fotos De casamiento Y 15 años Y esas cosas Que estaban Alrededor de 350 pesos 300 pesos Uruguayos En ese lugar Cosa que uno Ni de casualidad Encuentra En Ninguna tienda De acá Este Por ejemplo Acá Por así decirlo Uno de ese estilo Uno lo encuentra Por alrededor De 700 pesos Para arriba Otra Otra de las cosas Que quise Mostrar También Son Los termos Que acá Habían entreverados De agua fría Y agua caliente Pero algunos Que eran Para tomar El mate Por ejemplo Que son De muchísimo Mayor tamaño Esos no Pero para De mayor tamaño Que los Este Que los de acá Que se usan En Uruguay Y Los mates Que no creo Que haya filmado También Son muchísimo Más grandes En relación A los mates Uruguayos Este Porque No sé Debe ser una Diferencia regional Simplemente Bueno Las calzas Que ellos le dicen Son los jeans O pantalones Que se encontraban Alrededor de 500 pesos Pero eso En varios lugares Que he visto así Y otros Mantenían El precio de acá El precio uruguayo La ropa interior En ese local Estaba a 200 pesos El conjunto Yo no sé Pero si uno va A cualquier tienda De ropa Uno encuentra Como mínimo 600 pesos La ropa interior Los útiles escolares A mi entender Estaban un poco caros En ese lugar Y las veces Que he ido He visto Que es mejor Comprarlos Acá En Uruguay Pero Cada quien Es libre Obviamente De hacerlo De ver Y Y de comprar A su gusto También Los frutos secos También se mantienen Al mismo precio Que en el precio uruguayo Pero Lo que tiene que ver Con dulces En cualquier tienda Que vayas O sea Brasileña Conviene muchísimo Comprar allá Bueno Nosotros decidimos Parar para comer algo Y me dieron Esta torta Gigante De coco Y una botellita De guaraná Por menos de 70 pesos El calzado Bueno Había muchísimos Puestos callejeros Y tiendas Pequeñas De calzado Y otras Un poco más grandes En este caso Entré En una Que hacían Zapatos De cuero Y todos Absolutamente Todos Los que pueden observar Ahí en la entrada Estaban alrededor De 1500 pesos 1500 pesos O sea 1500 pesos Uruguayos Una ganga Este Pero bueno También había Una zapatería Bien grande A la cual nosotros No ingresamos Que nosotros A veces Hemos ingresado Y hemos visto La diferencia De la relación De precios Y sabemos Que existe Una relación De más o menos La mitad Es decir Sale la mitad De lo que vale Un calzado Uruguayo También ingresamos En una tienda Ahí donde venden Vestidos de fiesta Esos vestidos Estaban alrededor De 1000 pesos Tanto largos Como cortos 1000 1500 pesos Uruguayos Para que ustedes Tengan una idea Pero también Tenían muchísima Variedad de ropa Y bueno Y ropa Que no se ve Tanto En Uruguay Que no se ve En otro de los lugares Que ingresé Fue en un supermercado Que tenía Muchísimas cosas También Mucha variedad De muchas De cosas Este Por ejemplo Jamón Cosas para el hogar Y en algunos lados Tenía por ejemplo El precio En reales Y el peso Uruguayo También ustedes Pueden ver Por ejemplo En este caso Las bebidas Monster Allá estaban Alrededor de 50 pesos No sé cuánto Estaban acá Pero más o menos Todas las que tienen Que ver con eso Estaban a 50 60 80 Bueno Si cambiaba La marca Y otra También los power De diferentes sabores Que acá Uno no ve Tantos sabores Como los que habían allá Estaban alrededor De 30 pesos Acá están a 50 Los saquitos de té Por ejemplo Las cajitas Que acá están A 50 pesos Para arriba Allá estaban a 20 O menos También Bueno Todo lo que tiene que ver Con productos de café De marcas brasileñas Yerba De marca brasileña Y bueno Y muchísimas cosas Que uno podía ingresar Y ver también El azúcar Este También 37 pesos Si bien En Bella Unión También se produce Bueno Ahí también Venden La sal Por ejemplo Hasta me dio ganas De traer sal Porque estaba 16 pesos El paquete De sal Este Regalado O sea Por kilo Pero acá Creo que Un paquete De cuarto Una vuelta Lo compré Por 70 pesos Creo que fue No sé No estoy seguro Este Bueno El arroz ¿No? También Y bueno Estas sopas Prontas Habían Muchísimas marcas Muchísima cantidad Y muchísima variedad De gustos Y sabores Por alrededor De 50 pesos Cada paquete Incluso La feijoada También venía Pronta Como para comer Otra cosa Que vi Que no grabé Pero lo vi Es que el pan Lactado Pan lactal Allá está A 40 pesos Y acá está 100 Quiero decirles Que cuando estaba Volviendo Me encontré Con una compañera De la escuela Que estaba viviendo En la barra Y ya había formado Una familia Así Esa es la realidad De muchas personas Que viven En Bella Unión O Cuaraí Nos volvimos a la noche Y bueno Quise filmar esto Aunque no se ve muy bien Pero esa es la quema Que hacen de caña de azúcar Esto es para el lado uruguayo En Bella Unión Déjenme saber en los comentarios Si les interesa Que vaya a Bella Unión A filmar O Artigas U otro lado Sin más Me despido Les mando un beso grande Para todos Y nos vemos En el próximo video Un saludo especial Para mis amigos Y parientes De Bella Unión